Hola, bienvenidos. En esta ocasión voy a volver sobre un tema que para muchos ya sería preferible dejarlo en el olvido. Quiero volver sobre la pandemia, sobre la idea de la pandemia. La quiero enfocar desde dos puntos de vista y recomendar algunas lecturas. Esos dos puntos de vista son el punto de vista histórico y la pandemia como modelo matemático, porque modelos matemáticos de la pandemia son lo que nos permite, en cierto sentido, manipularla. Bien, entonces empecemos por la historia. Durante la pandemia, durante el tiempo que pasamos en confinamiento, surgieron muchos charlatanes, muchos merolicos, muchos profetas del apocalipsis que, a falta de mejor cosa que hacer, nos dijeron que estábamos en el vértice del fin del capitalismo o de una nueva sociedad concentracionaria, conservacionaria, carcelaria, que se estaba llevando al límite el modelo biopolítico de Foucault. Todo eso escuchamos, todo eso escuchamos. Y también, por supuesto, empezaron a salir artículos por montones en donde se vuelve a reciclar el viejo modelo de Kermak McKendrick. Se ha de haber releído mucho, al menos yo sí releí el artículo original de Kermak McKendrick sobre las pandemias y, por supuesto, se nos dijo, se nos dijo, lo dijeron los profetas del apocalipsis a los que hice mención hace un momento. La pandemia es el resultado de haber violado nuestra relación con la madre tierra. La pandemia es el resultado del capitalismo voraz. Es la última fase. Es la última fase, la neoliberal, necroliberal, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso escuchamos. Bueno, cuando uno se pone a leer ciertos libros, en particular este, voy a comenzar por aquí, Plagas y Pueblos, de un señor que se llama, aquí está el nombre, William McNeil, William McNeil, Plagas y Pueblos, de William McNeil. Si leemos este libro, vamos a tener una versión deflacionada de esa idea de que nuestra relación con la naturaleza está atrastocada por el capitalismo y su desarrollo global. ¿Por qué? Bueno, pues porque las pandemias nos han acompañado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Aquí queda claro. Bueno, y si lo vemos a la luz de la teoría de la evolución, las pandemias no son otra cosa que el resultado de un entrar en equilibrio dos especies. En un cierto territorio, dos especies entran en competición hasta llegar al equilibrio, al equilibrio competitivo, digámosle así. Eso es más o menos lo que nos va a decir William McNeil en el primer capítulo de este libro. Es un libro prácticamente histórico. Empieza con una introducción, luego viene con el hombre como cazador, el hombre como cazador. A ver si se alcanza a ver, quizás se borre, quizás se borre un poco, pero lo acerco mucho. El hombre como cazador, el paso hacia la historia y otros títulos que les leo. La confluencia de los focos civilizados de enfermedad de Eurasia. El impacto del imperio mongol en la ruptura del equilibrio de la enfermedad. Y en la primera parte nos va a hablar, por supuesto, de algunos conceptos básicos de la teoría de la evolución y de la teoría del equilibrio competitivo entre las especies. El hombre, los seres humanos, cuando se dispersan a lo largo de la tierra, por supuesto, salen de su hábitat natural, en el cual, después de mucho tiempo de vivir ahí, llegaron a un equilibrio con las otras especies, se dispersan por el mundo. Y, por supuesto, en los nuevos hábitats, en las nuevas ecologías, han de entrar en contacto con otras especies, tanto de nivel macroscópico como microscópico. Y con todas han de entrar en un estado de equilibrio. De otra manera, no podrían vivir ahí. Recuerden la novela de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos. Eso es un ejemplo de cómo la falta de equilibrio entre las especies permite que una de ellas fallezca. En este caso, los marcianos, cuando llegan a la tierra, se enferman. Y no tienen un sistema inmune que los proteja de ello. Y, por lo tanto, fenecen. Esa novela de ciencia ficción de Wells, más que una novela sobre la invasión extraterrestre, que es un tema clásico de la ciencia ficción, es una novela para ilustrar los conceptos darwinianos del equilibrio poblacional. Hay una nota, como ya les he comentado en estos libros, cuando los voy leyendo, hago muchas notas. Y aquí tengo una. En esta parte del libro, ahí se ve mi letra. Ahí hice una nota grande. En esta nota dice, las infecciones no son nuevas. Era como para salir de ese marasmo en el que nos meten. ¡Oh, la pandemia! ¡Oh, la pandemia está destruyendo el capitalismo! Estamos en el vértice de la sociedad concentracionaria porque destruimos nuestra relación con la Pachamama, etcétera, etcétera, etcétera. Las infecciones no son nuevas, son parte del proceso civilizatorio. Durante todo el trayecto de la historia humana, cada comunidad en su región alcanzó un equilibrio con su ambiente. Los parásitos y virus convivían con los seres humanos con tasas de letalidad aceptables. Nosotros convivimos con la enfermedad, convivimos con los virus, todo tipo de parásitos, y llegamos a tasas aceptables de fallecimientos. Claro, con la limpieza, con los medios antisépticos, con las vacunas, esos niveles de letalidad bajaron mucho más. Por supuesto, le podemos echar la culpa a la ciencia por mala y al capitalismo por terrible, porque los seres humanos han dejado de morirse en las cantidades tremendas que se morían antes. Ya no fallecen tantos niños, culpa del capitalismo voraz, culpa de la ciencia mediocre que destruye el universo, como dicen algunos profetas de la catástrofe. Conforme esas regiones establecían conexiones con otras, es decir, cuando había flujos de seres vivos de una región a otra, los equilibrios se rompían y aparecían las epidemias, junto a estos factores políticos, biológicos y demás. Bien, eso como historia. Hay otro libro que también leí durante la pandemia, este es en dos tomos, es un poco más grande después de leer ese, y pues con el mucho tiempo que quedaba, pues uno podía leer muchos libros. Eso era lo bueno de estar confinado, podía uno leer libros que no lee uno cuando, pues hay que dar clases, hay que andar en reuniones, hay que andar justificando todo el dinero que nos dan o dicen que nos dan. Bueno, este otro libro, en dos tomos, este se llama Historia de las epidemias en Gran Bretaña, de Charles Creighton. Este es el volumen uno, segunda edición, con material adicional por Eversley, Alderhood y Ovenal. Volumen uno, del 664 a 1666, mil años de epidemias, trae el volumen uno, mil años de epidemias. Aquí vamos a encontrar epidemias conectadas con el hambre, con la hambruna, epidemias que no están conectadas con las hambrunas, y por ejemplo aquí hay una cronología de todas las hambrunas y pestes que hubo desde el año 679 hasta el año 1236. En Gran Bretaña, por supuesto, pues bastantes por siglo, varias, varias. Por ejemplo, en el año 900 hubo de 962, 976, 984, 86, 87, 1005, 1036, 1039, 1044, 1046, 1048, 1049. Y fíjense que el mundo no se acabó, contrario a lo que dicen los profetas del capitalismo. Estaban haciendo el capitalismo y no lo destruyó la enfermedad. Bueno, es que algo hay que vender, aunque sea mentiras. Siempre hay quien nos lo compre. Este librote son dos tomos así de gruesos, pero es muy sustancioso. Eso nos da una idea de lo mucho que las plagas han modificado nuestra relación, nuestras relaciones sociales. Bien, este es el primer tema, la epidemia, la plaga en la historia. Ese jinete del apocalipsis disperso a lo largo de toda la historia humana. No es una broma, esa imagen metafórica de un jinete en un caballo que arrasa pueblos, arrasa continentes, es verdadera. Las enfermedades arrasaron continentes enteros, mataban por montones a las personas. Y extraño, la ciencia lo derrota o lo reduce a cantidades aceptables. Un libro fundamental, me parece fundamental, porque no es nada más un libro técnico, sino que es un libro también especulativo, de muy alto nivel especulativo, aunque de nivel matemático no lo es tanto. Y de hecho creo que es un clásico. Estabilidad y complejidad en ecosistemas modelos de Robert May. Robert May, algunos lo conocerán, otros no. Teórico del caos. Me parece que en todos los libros de introducción al caos, por unas o por otras mencionan a Robert May. Este libro es Estabilidad y complejidad en ecosistemas modelo. En general, en general, es una discusión, tanto teórica como matemática, de los modelos de la enfermedad. El modelo básico de la transmisión de enfermedades surge de una analogía, aunque sus inventores, Kermak y McKendrick en primer lugar, que generaron el primer modelo verdaderamente con capacidad predictiva, el modelo de Kermak y McKendrick. Uno lo puede poner en analogía, en el sentido que ya he explicado aquí, el sentido de Faray, en analogía, con la, con una teoría química, con una teoría de la química, con la ley de acción de masas, con la ley de acción de masas, que controla la transformación de una sustancia en otra, el número de átomos, de electrones, etcétera, que pasan de una sustancia a otra. La ley de acción de masas es muy parecida al modelo finito de Kermak y McKendrick. Se llaman modelo finito porque se le da ciertos valores a las probabilidades. El modelo de Kermak y McKendrick es probabilístico y, por supuesto, se puede llevar a... se puede quitar el carácter probabilístico y hablar únicamente de abundancia de enfermos, de abundancia de sanos y de abundancia de muertos o recuperados. Y todo esto es controlado por una suerte de reacción, una reacción, bueno, análogamente a una reacción química, en el que los enfermos se transforman en sanos y los sanos se transforman en enfermos. Los enfermos se transforman en sanos porque se recuperan o en muertos. Y los sanos se transforman en enfermos, a una tasa de transformación de sanos a enfermos y de enfermos a sanos, controlada por un proceso muy parecido a la ley de acción de masas. Entonces, todo esto nos lo describe aquí, ecosistemas modelo. Ahora bien, el problema de las pandemias es un problema de ecología. Como ya dije, es un problema en el que dos especies entran en competición y llegan a un equilibrio. Las enfermedades así llegan a un equilibrio. Hasta que hay, como ya he mencionado muchas veces, insistentemente, números aceptables de muertos. Todavía las pandemias existen. Todavía hay muchos que se enferman de enfermedades ancestrales y mueren. Aunque en números muy, muy bajos. Aceptables. Libro de May, para que lo consideren. El libro de May también es interesante porque cita, y esto es el siguiente libro que les voy a presentar, un libro que a mí me gusta porque utiliza un formalismo que a los físicos les puede parecer muy atrayente, aunque May, por supuesto, lo desdeña a todo el aparato teórico que construye Eduard Kerner. Pero lo cita aquí y le dedica todo un capítulo a hablar sobre los modelos que construyó Kerner. Le dedica un capítulo a la mecánica, a la crítica de la mecánica estadística de las epidemias construida por Eduard Kerner. La mecánica estadística de las epidemias la da en un formato hamiltoniano, aunque de una manera un tanto críptica. Ahora, se pueden dar los modelos hamiltonianos de una manera, en forma matricial, con matrices simplécticas. Y una de las propiedades básicas de las matrices simplécticas es que son antisimétricas. Y ese es el criterio que va a discutir aquí May, el criterio de la antisimetría. Es una condición necesaria de la hamiltonización de los sistemas dinámicos. Si esa no se cumple, pues no pueden ser hamiltonianos. Entonces, eso es lo que va a discutir aquí. A Kerner, ¿en qué capítulo lo hace? Déjenme les digo. Hace un momento lo estaba leyendo y se le pierde a uno. Modelos con pocas especies, ciclos límites y retrasos temporales. La página 79, pero quizá a lo mejor sea ver a los autores. Es en las 50, 51, 52 y 53. 50, 51, 52 y 53. Cuando habla de modelos con simetrías especiales. Modelos con simetrías especiales. La simetría que va a discutir es la antisimetría de una matriz. Y va a hablar de, precisamente, el modelo de Kerner. Y habla de la ley de conservación que demuestra Kerner. Para construir un sistema hamiltoniano siempre necesitamos una ley de conservación. Según demostró Sergio Ockman en un artículo que se titulaba. Creo que se titulaba así. A ver si no me equivoco. Simplactic Structure Out of Symmetry and a Conservation Law. Sale en 1996 en el Journal of Physics A, Mathematical and General. En aquel tiempo así se llamaba. Hoy día esa revista se llama Journal of Physics A, Theoretical and Mathematical. La cambió un tal, un editor de apellido Bender. De apellido Bender. Él cambió el título. Así se llamaba antes. Creo que es del 96. Es de Sergio Ockman, un chileno. Bueno, vamos al libro de Kerner. Aquí lo tengo. Se llama así. Colectivo de Gibbs, colectivo biológico. La palabra ensamble. Yo siempre la traduzco. Hay algunos que no la traducen, así le dejan, ensamble. El ensamble gran canónico, el ensamble canónico. Hay que traducirla. Bueno, es el colectivo. El colectivo de Gibbs. El colectivo biológico. De eso se trata, de hacer una mecánica estadística. ¿Cómo? Con la mecánica estadística de Gibbs. Eso es lo que va a hacer Kerner en este libro. Este libro, aquí lo tenemos. Colectivo de Gibbs. Colectivo biológico de Eduard Kerner. Eduard Kerner. Eduard Kerner también habla mucho de acción a distancia. De acción a distancia. Pero en este caso no voy a hablar de sus libros. Voy a hablar de este en particular. Que es un libro, aquí está. De la editorial Gordon and Bridge. Es una compilación de los artículos de Kerner que discute May. Este sale en 1972. Los artículos de Kerner aparecieron en el boletín de biología matemática de Rashevski. De Rashevski. Quien era el que publicaba. Nikolaus Rashevski era el que publicaba ese tipo de especulaciones. Y el Journal of Theoretical Biology. Es en el boletín de la biofísica matemática. Donde los publica casi todos Kerner. La primera parte del libro. Este libro es valioso. No tanto por esos artículos que May desdeña la teoría. Por eso la crítica. La crítica a la teoría de Kerner. Pero este libro es valioso. Porque la primera parte. Nos va a presentar la teoría hamiltoniana. La teoría del colectivo hamiltoniano. Así se titula la primera parte. A ver si se alcanza a ver. Hamiltonian Ensemble Theory. La teoría del colectivo hamiltoniano. Y después va a hablar de redes ecológicas, neurales y bioquímicas. Y finalmente la crítica matemática a su propia teoría. Siempre es interesante cuando se hacen críticas. Por eso cuando les recomendé mi artículo. Mi artículo es un comentario a otro artículo. El último que salió. El que les puse aquí en otro video. Es un comentario a otro artículo. Y en el mismo número de esa revista. Viene una crítica a mi comentario. Eso es lo que uno debería hacer. Aunque generalmente no se hace. Entonces trae cuatro artículos. Que son los que comenta May. Donde explica en esbozo la teoría. Que en la primera parte de este libro. En las primeras 50 páginas. Nos va a hablar de cómo se construye una teoría. De la mecánica estadística de las epidemias. Aunque quizá Kerner. Siempre que tratamos de constreñirnos. A un modelo hamiltoniano. Pues tenemos problemas. Porque no necesariamente. Podemos escribir todas las ecuaciones diferenciales. Como ecuaciones diferenciales hamiltonianas. Como ya mencioné. Ockmann mostró que se puede. Con una simetría. Y una ley de conservación. Más una serie de hipótesis analíticas. Generales. El espacio debe ser conexo. Debe haber compacidad. Etcétera. Etcétera. Por eso a veces es mejor. No tratar de formular esas teorías hamiltonianas. A menos que. Seamos capaces de demostrar. Teoremas muy generales. Que nos digan. Bajo qué condiciones. Cualquier ecuación diferencial. Puede ser puesta en esa forma. Pero para evitarnos. Esas. Las especulaciones. Y esas limitaciones. Que después tratamos de evitar. Y decir que no son limitaciones. Podemos simplemente seguir. Lo que nos dice este señor. En este libro. La teoría matemática. De las enfermedades infecciosas. Puras ecuaciones diferenciales. Puros modelos. De la enfermedad. Modelos como el de Kermak-McKendrick. Aquí se discuten. Pero muchos otros. Y todos en un formato probabilista. Realmente es un libro muy interesante. La teoría matemática. De las enfermedades infecciosas. Esta es la segunda edición. El autor es Norman Bailey. Norman Bailey. Bueno. Bailey. Ahí se ve. Pero aquí se los pongo. Aquí se vea. La teoría matemática. De las enfermedades infecciosas. Y sus aplicaciones de Bailey. Por hoy es todo. Nos vemos.